De pasadita, de pasadita te conocí Pero qué flechazo le había escupido a mi corazón Pero traspaso con la flecha ardiente de tu pasión Desde aquel momento te pertenece todo mi amor Pero ay, 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 cuánto sufro yo Porque yo te quiero y tú no me quieres Porque tú no sabes lo que es el amor Porque eres ingrata, no has amado a nadie Porque tienes hueco ese corazón De pasadita, de pasadita te conocí Pero qué flechazo le había escupido a mi corazón Pero traspaso con la flecha ardiente de tu pasión Desde aquel momento te pertenece todo mi amor Pero ay, 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 cuánto sufro yo Porque yo te quiero y tú no me quieres Porque tú no sabes lo que es el amor Porque eres ingrata, no has amado a nadie Porque tienes hueco ese corazón Porque eres ingrata, no has amado a nadie Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está Signo, en donde quiera que estés. Gracias, Jessy. Gracias, muchachos. Felicidades. ¡Suscríbete! No me acuerdo por qué nos separamos. Solo recuerdo cuánto nos amábamos. Como quisiera saber si acaso lloras por mí, si acaso piensas en mí, si acaso despiertas por las noches buscándome. Aquí mi alma sigue preso en tu recuerdo, no te aleja de mí. Te extraño tanto, necesito de tus besos y te quiero junto a mí. En donde quiera que estés, piensa en mí. No importa si sea minutos o segundos, en donde quiera que estés, piensa en mí. Porque mi corazón se escapa hacia ti. Yo también pienso en ti. Amor. No me acuerdo por qué nos separamos. Solo recuerdo cuánto nos amábamos. Como quisiera saber si acaso lloras por mí, si acaso piensas en mí, si acaso despiertas por las noches buscándome. Aquí mi alma sigue preso en tu recuerdo, no te aleja de mí. Te extraño tanto, necesito de tus besos y te quiero junto a mí. En donde quiera que estés, piensa en mí. No importa si sea minutos o segundos, en donde quiera que estés, piensa en mí. Porque mi corazón se escapa hacia ti. En donde quiera que estés, piensa en mí. No importa si sea minutos o segundos, en donde quiera que estés, piensa en mí. Porque mi corazón se escapa hacia ti. Yo también pienso en ti. Yo también pienso en ti. Yo también pienso en ti